Cuarto bloque y ella llega para darle paz a este programa. Después de tantos momentos de estrés que hemos vivido a lo largo de la mañana, Sofi Cabañaro viene a ponernos un poquito de pies en la tierra. Bienvenida Sofi, nuestra profe e instructora de Mindfulness. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta de estar acá otra vez. Gracias, nosotras de tenerte. Nosotras contentos de tenerte con nosotros, por supuesto, para seguir reforzando todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de esta práctica que cada vez se vuelve más popular. Bueno, de hecho, hoy hablaba con mi psicóloga y me dice no, estoy haciendo un curso de Mindfulness. O sea, se ha extendido a un montón de sectores de la sociedad y de la población porque hace muy bien, en definitiva. Ese es el sentido que tiene, ¿no? Eso es el porqué de todo. Exactamente, es tan simple como eso. Y la realidad es que, comentando un poco lo que decís tu psicóloga, hay un montón de psicólogas y psicólogos que están introduciendo la práctica del Mindfulness dentro del proceso terapéutico, ¿no? Porque realmente es muy útil, sobre todo por lo que siempre hacemos en Campiaca, de que si bien tiene que ver con la meditación formal, pero la esencia está en la vida cotidiana, en ese día a día, ¿sí? Que es muy estresante y tengo que encontrar las maneras, los caminitos para poder estar más tranquilo, reducir el estrés, estar presente y dejar de viajar a un lado y a otro con la mente. O sea, el cuerpo está en un lugar y la mente, como hemos hablado un montón de veces, está en otro sitio. Siempre, ¿viste? Cuesta muchísimo. Estar en el presente. En el momento. Sí. Siempre nos quedamos enroscados o con algo que pasó, atados al pasado o con lo que está por venir. Y nunca en el ahora decir, bueno, esto es lo que tengo, ¿cómo me voy a manejar con esto que tengo acá, con esto que estoy haciendo? Esto es lo que tengo y también esto es lo que está pasando, porque muchas veces estamos en entornos muy agradables, por decirte estoy en la montaña o estoy en un parque y de repente hay una puesta de sol maravillosa o tengo, no sé, la sonrisa de un niño que me está observando y por no estar en el presente yo me pierdo esas maravillas de la vida cotidiana, ¿sí? Ser más observadores. Exacto, y darme cuenta de que eso está pasando. Entonces, la práctica que traigo hoy, ¿sí? Tengo dos prácticas. Dale. Una que tiene que ver con esto, con poder conectar con los milagros, ¿no? De la vida, la belleza, lo simple, lo que está ahí disponible todo el tiempo que tiene que ver con esto. Una puesta de sol, un encuentro con amigos, la compañía de alguien querido, lo que fuera, ¿no? Una rica comida también. La práctica en sí misma tiene que ver y se llama he llegado. He llegado es una práctica en sí misma, siempre estamos corriendo de un lado a otro, ¿no? Sí. Bueno, la práctica de hoy es justamente he llegado, que cómo se pone en movimiento. Tiene que ver con la meditación en movimiento, con el andar que una vez compartimos acá, con la respiración y con la repetición de este he llegado. Entonces, la práctica consiste en lo siguiente. Cuando vayamos andando por la calle, ¿sí? Siempre salimos de un lugar, salgo de mi casa para venir al trabajo. Sí. Pero bueno, cada paso que yo doy, ¿sí? Yo ya he llegado al único momento que tengo disponible, que es el momento presente. Entonces, la invitación es a que cuando yo dé un paso e inhale, yo me repita internamente, he llegado, ¿sí? Y esa es toda la práctica. Entonces, inhalo, doy un paso y me digo internamente, he llegado. Y puedo sumarle a esta práctica también una cosita más, que cuando exhalo puedo decir, he llegado cuando inhalo y al exhalar digo, estoy en casa. He llegado, estoy en casa. Y esto lo practico estando en movimiento. Cuando vamos por la calle, vamos a hacer algún trámite, como hemos dicho hace un instante atrás, estamos en cualquiera. Entonces, esta práctica de conectar con la respiración y hacer esta pequeña repetición, nos va a conectar con lo que les digo, con el estoy acá. Este es el único momento que importa para donde yo me estoy dirigiendo. Claro, después no sabemos. No sabemos qué puede pasar dentro de un segundo, pero el punto es registrarme acá. Sentirme en casa en cada paso que yo doy en mi vida cotidiana. Está buenísimo. Entonces, es muy simple, pero por eso les pido, no le resten valor, porque a veces en las prácticas más sencillas, las que no requieren de tanto esfuerzo, son las más potentes. Yo comparto esto siempre en los grupos de meditación, hago una especie de aterrizaje y terminamos con esta afirmación, estoy aquí, he llegado. Y me pasa que siempre cuando vuelven o cuando compartimos, destaca en este momentito de la práctica, en donde yo me digo a mí mismo o a mí misma, estoy aquí, he llegado. Entonces, la práctica en sí misma es decirnos internamente, estoy aquí, he llegado. Caminar y sincronizar, lo invierto porque es como yo lo digo en la práctica, pero es, he llegado, estoy aquí. Y lo compasó con la inhalación y la exhalación. Entonces, simplemente eso. Y por otro lado, la otra práctica que es muy simple es la meditación del teléfono. Ah, ¿cómo es eso? A ver, digo, estamos como, ¿no? Somos uno con el teléfono. Mucho de igualdad. Sí, chicos. ¿Te llega el reporte semanal de cuántas horas estás? Y si es por Dios. Me asusta. No puedo consumir tanto el teléfono. ¿En qué momento pasé tanto tiempo con el celular? Pasamos un montón de tiempo. Es un hecho. Entonces, y además, ¿qué nos genera cuando suena? Lo solemos tener en silencio, entonces también como que estamos como todo el tiempo relojeando. Y la notificación. Sí, sí, sí. ¿Qué río, qué no río? Pero, bueno, cuando lo tenemos en sonido, la invitación es a que hagamos una pequeña pausa antes de ir a chequear el mensaje o responder la llamada. Entonces, cuando suene nuestro teléfono, al primer sonido, inhalo y exhalo. Hago una respiración, al segundo sonido, de nuevo, inhalo y exhalo. Y recién al tercero, recién al tercero voy a ir a ver quién me está llamando o las notificaciones del teléfono. Hacer una pausa, crear un espacio entre que llega la notificación del teléfono y la inmediatez con la que yo habitualmente voy a ir. Desesperado, corriendo a ver quién me escribió. Exactamente. Y una vez un tutor me sugirió que intentara como revisarme yo, registrarme qué me pasa en estos minutitos o en estos segundos en los que yo respiro tres veces y después voy a ver el teléfono. Si hay ansiedad, si hay nerviosismo. Si es tan urgente capaz. Exactamente. Entonces, bueno, pongamos un poquito de distancia, tengamos un vínculo con el teléfono un poquito más saludable y inhalemos unas dos o tres veces y después vayamos recién a contestar o bien hacer la llamada. Cuando yo voy a llamar a alguien, llamo a alguien como así directamente y seguramente estoy haciendo otra cosa. Sí. Entonces la idea es, claro, un montón de cosas en paralelo. Hagamos esta misma pausa, inhalemos y exhalemos unas dos o tres veces, situémonos en que vamos a hacer la llamada y hay algo más que se puede agregar que quizá podemos dibujar una sonrisa en el rostro y llamar a la otra persona o contestar el teléfono con una sonrisa. De nuevo, son cositas como muy sencillas a las que quizás no les damos mucho valor, pero cuando las empezamos a aplicar notamos que hay un cambio. Hay un cambio en mí y también hay un cambio en la otra persona. Entonces, cuando suena el teléfono, respiro unas dos o tres veces, dejo que suene hasta el tercer sonido, digamos, al tercer sonidito, la música del teléfono y recién ahí voy a contestar. Y lo mismo con las notificaciones. Y cuando yo voy a enviar un mensaje o a llamar también, respiro dos o tres veces y recién ahí voy a... Es necesario porque estamos acelerados con el teléfono y te pones a pensar, suena estás, suena estás, suena mirás. Siempre. Nos tiene esclavizados de alguna manera. Es un ladrón del tiempo. Dentro de la gestión del tiempo, las notificaciones del teléfono son ladrones absolutas del tiempo. Y me ha pasado que, por ejemplo, he estado viendo una película con mi familia y el teléfono lo he dejado cargando, pero me escucho que suena. Y me tomo ese momento y digo, para, si estoy viendo la película, o sea, ya fue, puede esperar ese mensaje de Instagram, de WhatsApp. Es como, bueno, estoy haciendo otra cosa, disfrutar de ese momento. Y que generalmente no te cambia la vida, no es algo tan trascendente. No, me gusta en Instagram. O que te responden algo en un grupo. Te desconecto de eso que estabas haciendo. Claro, tal cual. Exacto. Y yo siempre soy partidaria de que todas estas prácticas sirven para que nos demos cuenta o que tomemos decisiones más conscientes. Porque quizás ustedes me dicen, mira, la realidad es que, bueno, estoy con esto, es mi trabajo, estoy 100% y no puedo no contestar al primer sonido. Bueno, pero sé consciente de que vos estás eligiendo como esa respuesta tan inmediata y que quizás no siempre es tan necesaria. Entonces eso, simplemente estas prácticas nos ayudan a darnos cuenta y que si seguimos en el mismo patrón de comportamiento, que sea una elección. Pero que no sea algo automático. Todo consciente. Esa es la idea. Todo consciente o la intención de que todo sea la mayor cantidad de tiempo consciente. No estamos 100, 24 horas conscientes. Es imposible. Es imposible. Requiere muchísimo entrenamiento y no le estamos pidiendo eso a nadie. Solo que incorporemos algunas prácticas saludables de atención plena que nos permitan conectar con el momento presente la mayor cantidad de veces en nuestro día que sea posible. Está buenísimo, Sofi. Nos encanta cada vez ir incorporándolo a pequeños momentitos de la vida. O es el celular, hemos hablado del momento de ir a comer porque el Mindfulness puede estar presente en cada momentito de la rutina. Gracias, Sofi. Como siempre, un placer recibirte. Y la invitación a seguirla por allí en su cuesta de Instagram, que es Despertar al Andar, donde van a poder sumarse a las caminatas conscientes, donde van a poder encontrar mucha más información de lo que tiene que ver con el Mindfulness y esta práctica de la meditación para oxigenar. Chicos, oxigenemos un poquito la rutina, te lo pido por favor.